Bueno amigos, lo tenemos hasta ahí, ¿sabe por qué lo elegimos a ustedes? Porque fue el mejor jugador de la cancha, ¿sabe por qué fue el mejor jugador de la cancha? Porque clavó unos golazos bárbaros, vengan todos, vengan todos Vamos a hacerlo... ¿Quiénes los vinieron a ver? ¿A vos quién te vino a ver? Mi mamá y mi papá ¿A vos quién te vino a ver? Mi mamá y mi tía, mi papá ¿Están contentos de jugar al fútbol? Sí, sí ¿Es lo que más les gusta? Sí ¿Por qué les gusta jugar al fútbol? Sí Me gusta mucho ¿Se divierten con los compañeros? Sí ¿Es lo más importante? Sí Eso no lo tienen que perder nunca, lo más importante del fútbol Segundo el fútbol Segundo el fútbol, y ser compañeros, hay que ser amigos, tienen que ser todos compañeros De todos De todos, el resultado, obviamente es bueno siempre ganar, pero es mejor... Es mejor divertirse Tal cual, es mejor divertirse, me encantó verlos jugar ¿A ustedes les gustó que los firmen, les gustó que sus padres los vengan a ver? Sí A mí me vino a ver mi hermana que nunca me viene a ver ¿Te vino a ver tu hermana? Que nunca me viene a ver Bueno, tienen que decir a sus familias que los vengan a ver A mí me vino a ver mi abuela ¿Vin a ver tu abuela? Sí A mí me vino a ver casi toda mi familia ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere decir a alguien a sus padres, a sus madres? No Nadie quiere decir nada Diga, 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 puede hablar, puede No tengan vergüenza, ¿algo que quieran decir? Bueno muchachos, la verdad que les agradezco Muy lindo lo que hicieron, más allá del resultado Parecen todos grandes personas y no pierdan nunca el compañerismo, ¿sí? Un abrazo grande para todos Vos te quedás con la pelota, no? Venga, venga Esto, esto